¿A la presa? ¿A la presa? ¿Quién cumpleaños? ¿De quién son los 15 perros? ¡Ah, hijo de puta! Para el hospital Nos dirigimos a la esquina de la aseguradora y en la misma me toma sentido este negativo Me toma sur Descendemos y... Mmm Y perra, ahí sí cambia durísimo Aquí se puede entrar, dime que sí, dime que sí ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Pásale, Jackson! ¡Salta el vehículo, derrapa y más fácil dirección a este por la tienda de toque! ¡Uso la est... ¡No! No, marica, el que no quiere un plato se come tres vergas, güey, ¿no? ¿Qué número era la foto? ¡Ayer está ahí! ¿Qué pasa con los unidos sin cola, güey? 32, short, 20... Vamos a salir por la... Tiene un fuerte CT y se cayó del puente ¿Se cayó del puente? ¿Se cayó del puente? Se cayó del puente Sí, sí, se cayó del puente, se cayó del puente O la del perro Ando en modo fuck police, así que... Ni a la verga Ahí se escucha, ¿no? Bájate, por un minuto Sí, sí, sí Ahí es el imbecil Vamos a matar, oficia Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar Lo voy a matar, lo voy a matar Vale, vamos entre los dos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Necesito aquí en la esquina norte Tengo un hombre vestido de negro Con barba en la mano Necesito soporte, profe De locura ¿Por qué falla este carro ahí? Este carro es feo Tiene como su flowcito ahí raro ¡No, no, 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 no! ¡Hala, verga! ¿Y saben por qué no rescataron al otro? Porque como el carro solamente tiene cuatro puestos El otro piro lo dejaron ahí tirado ¡Según Sheriff se lo llevó la corriente! Ahí está el otro y no, ¡Atael, hola! Por el momento no ya Este sería mi tete, patrullaje ¿Cómo te ayudan entre los patrullajes? Dirigimos al... A la... No meto mal recinto A la 17 se queda con el vehículo ¿Masiado? ¿Masiado? Sí, está saliendo ¿Dónde llevaba, hijo de puta? Bueno, le pago unida de otra persona Entonces es que viene alguien Perfecto Se murió ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! 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 Pero, bandero ¡Anti del Papa! No me he jugado, ¿es en serio? Buen tazer, segundo tazer Puchi Landonio, te consideras para el examen Estoy deprimido, mi único amigo en la PS ¿Cuál era tu amigo de la... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, chica? No te voy a asumir las manos y... ¿Estás bien teniendo? Ahí responde yo Sí, sí, sí Vale, perfecto Pasamos para la lateral del Daemon Y mantenemos ¿Quieren que mantenga la narrativa? Bien, pues mantenemos No te vas a pasar Devido a y... Estoy enQUEZ ¡Lo de todo! ¡E Americans se vocêкий! ¡Les ¡Ahí estamos, papi! ¿Ni madre que le tenía arma en mano? Bien, tráfico robado, cuidado Tiene un fuerte aset Un fuerte aset Aquí en la entrada de los santos Tiene un set muy grande ¡Míralo, míralo! Bien, se continúa, liberamos Liberamos, buen servicio ¿Qué pasa, papi? ¡Billy Morgan! ¡Going! ¡Brué! Me dije a la Scott de Reyer, tía en tierra, weón. Amó la Scott, weón. Yéndose a Milton Rato Norte, digamos los sectores de la Casa Rica. ¡Aguántale! ¡Aguántale, brother! Tenían dos power search. Terrible, weón. Sin contar las que hayan por allá abajo, weón. De eso parece que si no te vas a robar. ¡No! 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 Espíritu. ¡Brué! En el juego en el Tactic 2. Tactic 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!